Despierta Católico Muy muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a este programa de Radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad, estamos en vivo, nos puede llamar al 608-3652 y nos puede dar sus intenciones, por supuesto si quiere que le preparemos un tema y también Alberto que nos diga que les está pareciendo el programa. Sí claro, por supuesto el gusto de saludarles a todos esta noche y recordándoles que estamos en el 800 de AM, estamos en el 608-3652 por teléfono, www.tjcatólico.com en internet, estamos también en el canal de YouTube, en el Twitter del padre Arturo y en el Facebook de un servidor, de tal manera que podemos mantener una comunicación constante con ustedes y este día pues, listos y dispuestos, ya no supe como quedó México a fin de cuentas. 6-0 ¿Por favor? Pues México, por supuesto, estaba obligado a golear, era una obligación. Bueno y contentos, sentimos muy cercano al Papa Francisco, en estos días que está visitando Suramérica, que ha hecho pues unas expresiones, unas homilías tremendísimas que hacen despertar a toda la gente. Me llama la atención una catequista que fue a saludar, que tiene 80 años, la pobre señora emocionadísima nada más de verlo, esperemos que el Espíritu Santo toque las almas de todos aquellos a los que el Santo Padre les está hablando en estos días, para que realmente pues nos convirtamos un poquito más. Sí, por supuesto, su santidad está haciendo un papel, una pastoral extraordinario, esperemos que Dios nuestro Señor, pues le dé vida en abundancia para que siga adelante en este ministerio petrino. Y el tema que les vamos a ofrecer el día de hoy, es un tema muy bonito, dentro de lo que es la iglesia, no es únicamente la evangelización, la catequesis, sino también temas de formación humana. Y el tema es eso, las relaciones humanas, que son las relaciones humanas, que tienen que ver con nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, las relaciones humanas, y pues para que sirven las relaciones humanas. Y yo creo que vamos comenzando, dando una definición muy muy sencillita, que hasta los niños pueden entender, de lo que son las relaciones humanas. Las relaciones humanas es la manera como tú tratas a los demás, y como los demás te tratan a ti. Ese es un concepto sencillísimo de lo que son las relaciones humanas, la manera como tú tratas a los demás, y la manera como los demás te tratan a ti. ¿Qué te parece este concepto? Me parece interesante, porque fíjate que aunque el tema de hoy es un tema de desarrollo social, pues a fin de cuentas, del desarrollo humano, pues hay una cita bíblica que hace referencia precisamente a que no hagas a otros. Lo que no quieras que te hagan. Lo que no quieras que te hagan. No recuerdo ahorita qué. La regla de oro. Sí, y digo, es una forma muy importante, porque precisamente en las relaciones humanas, pues hay muchos tratados, hay muchos documentos que nos orientan sobre este tema, pero que realmente nos llevan siempre a lo mismo, a la correcta convivencia entre los seres humanos. Sí, es Mateo capítulo 7, versículo 12. Gracias, exacto. Verdad, esta cita bíblica que indudablemente tiene que ver con las relaciones humanas, esta cita bíblica que hace alusión a las relaciones humanas, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Sí, y bueno, definitivamente dentro de este concepto tan sencillo de lo que son las relaciones humanas, que es la manera como tú tratas a los demás y como los demás te tratan a ti, pues tiene que ver mucho con el creyente, porque se supone que un creyente debe de ser un experto en las relaciones humanas. Sí, se supone. Fíjate que aquí tengo algunos apuntes y uno de ellos me dice que algunos creen equivocadamente que un buen ambiente de relaciones humanas es aquel en el que no hay discrepancias entre las personas y que todo marcha perfectamente. Y dice, como reflexionando, dice, el que esté bien puede ser un clima artificial de hipocresía y falsedad. Esto es muy interesante porque dice, al contrario, las auténticas relaciones humanas son aquellas en las que, a pesar de las diferentes formas de pensamiento, hay un esfuerzo por lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien común. Y como decías, las relaciones humanas no son otra cosa que la forma en que tratamos a los demás y los demás nos tratan a nosotros. Así es, es un concepto muy sencillo que hasta los niños pueden entender. Sin embargo, pues el objetivo de las relaciones humanas es de que todo esté en paz. Ese es el objetivo, o sea, el hecho de que haya discordia, malentendidos, pleitos, etc. Pues puede ser el proceso dentro de las relaciones humanas, pero el fin debe ser ya la paz, la tranquilidad, la armonía. Tenemos algunos elementos que intervienen en las relaciones humanas, como pueden ser el respeto, la comprensión, la colaboración, la comunicación, que para mí es el más importante. Y la cortesía, se me hace muy interesante el respeto fundamentalmente, aunque no piense yo lo mismo que tú piensas, como dice por ahí un dicho, tengo mi derecho a no estar de acuerdo contigo, pero respeto tu forma de que exprese lo que piensas, ¿verdad? Y la comprensión pues va precisamente en esa búsqueda de tratar de ponerte en el lugar del otro, para poder identificar cuáles podrían ser las justificaciones que tienes de una forma determinada de pensamiento o de actitud. La cooperación o la colaboración tiene mucho que ver en qué tan comedidos somos con los demás. Y aquí me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con nuestra relación con nuestros semejantes. O sea, insisto, este tema no puede ser meramente social, sino que precisamente a través de las enseñanzas de Jesucristo tenemos de manera muy constante el auxilio al prójimo. Luego tenemos la comunicación que, te digo, para mí es fundamental. No tanto dicen por ahí tratar de captar las ideas y las palabras que los demás vierten, sino tratar de ver su mirada, su intención, su proyección para poder entender el mensaje y poder actuar y funcionar en relación con ello. Y por último, la cortesía, que tiene mucho que ver con una serie de actitudes que en nuestro diario vivir debemos de tener. Que pueden ser, lo comentábamos temprano, como el saludo, ¿qué más me decías temprano? Pues son muchos factores, pero fíjate que sí tienes toda la razón. El hecho de que implemente uno la comunicación es fundamental. Hay por ahí un terapista que decía que la felicidad de una pareja o de una familia está en la capacidad que ellos tienen para resolver sus problemas. Cierto. Y cómo se resuelven los problemas con diálogo, con comunicación. Si no hay comunicación, si no hay diálogo, pues los problemas, los malos entendidos no se pueden arreglar. Y es un factor fundamental la comunicación dentro de las relaciones humanas. Ahí es donde empieza la buena amistad, la comunicación. Ahí es donde empieza el noviazgo también. Ciertamente ya hubo un conocimiento previo. Pero ya es algo más profundo. Y luego el matrimonio, que indudablemente es el fin de muchos seres humanos. La práctica de estos factores, la conjunción de estos factores, nos lleva a una conclusión, diríamos, que es una adecuada actitud hacia las relaciones intrapersonales o interpersonales. La disposición de ánimo que tenemos frente a las cosas, las personas y las situaciones que nos rodean. Ahí también tendremos otros elementos fundamentales que precisamente van a incidir en la comunicación, que serían precisamente las actitudes que vamos a tomar en relación con los demás que irían en cuanto a la aceptación, el rechazo, la descalificación. Es decir, son diferentes actitudes que vamos tomando en relación con las personas. Pero realmente creo que podemos recordar así brevemente estos cinco factores que considero que son la clave fundamental. El respeto, la comprensión, la cooperación, la comunicación y la cortesía. Sí, definitivamente estos factores juegan un papel fundamental dentro de las relaciones humanas. Y pues es todo un arte las relaciones humanas. Es todo un arte. A veces las relaciones humanas fallan, sí, es cierto. A veces no tratamos bien al prójimo, al bautizado, al ser humano. Quizá por el estrés, andamos enojados, nos agarraron de malas. Pero ahí entran todos estos factores que tenemos que implementar. Aquí entran todos estos factores que tenemos que aterrizar para que nuestras relaciones humanas sean de calidad. ¿Qué te parece si vamos a la primera pausa? Enseguida regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes hermanos católicos. Y también, por supuesto, para la gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Y estamos tratando el tema de las relaciones humanas. Pero también queremos promover, por supuesto, el periódico Presencia. Que es el periódico de la diócesis. Los invitamos para que lo compren en su parroquia. Es un periódico que indudablemente tenemos que cooperar con él. Es un periódico con el cual debemos ser solidarios. Y lo interesante es que ahorita está innovando muchas cosas este periódico. El periódico de presencia. Así que los invitamos para que lo consigan en su parroquia. Ahorita el periódico es mensual. Sale una vez al mes. Así que hay tiempo para leerlo. Para meditarlo. Para reflexionarlo. Y además de que nos da una muy buena idea de lo que está sucediendo en la diócesis. Además de los temas de formación que trae este periódico Presencia. Que es el periódico de la diócesis. Con el cual tenemos que solidarizarnos. Y que su precio en realidad es mucho, mucho, muy económico. Pero volvamos al tema. Estamos tratando el tema de las relaciones humanas. Y ya dijimos que un concepto muy sencillo de lo que son las relaciones humanas. Es la manera como tú tratas a los demás. Y como los demás te tratan a ti. Pero algo interesante que decías es de que hay tres actitudes fundamentales en respuesta a los demás. Una decías por ahí que era la aceptación. La aceptación que significa respeto y aceptación de la otra persona como ser humano distinto y único. Ciertamente pues es cuando decimos. Ay me cayó bien. Me cayó bien la persona. Fíjate que me cayó bien tu amigo. Fíjate que me cayó bien tu hermana. Fíjate que me cayó bien tu hermano. Me cayó muy bien este colaborador de trabajo que conocí el día de hoy. Me cayó muy bien mi vecino. Me cayó muy bien la persona con la que estaba en la oficina aquel día, etc. La aceptación. Y esto se da por supuesto. Pues porque hay una empatía. Que podríamos decir es una regla de oro fundamental dentro de las relaciones humanas. Pero también dentro de estas tres actitudes en las relaciones humanas está el rechazo. Rechazar al otro ser humano puede afectar su autoestima y herirlo por lo que se pierde la relación positiva. El rechazo. Es decir, no me cayó bien tu amigo, no me cayó bien tu hermano, no me cayó bien el vecino, no me cayó bien. Ahí hay deficiencias en las relaciones humanas. Ahí hay cosas que tenemos que trabajar definitivamente. Se supone que la vocación del creyente es ser amigo de todos. Esa es la vocación del creyente. Ser amigos de todos. La vocación del creyente es estar abierto al ser humano. De ser respetuoso, de ser humilde y por supuesto entrar en una dinámica de relaciones humanas sanas en las cuales podamos tener como amigos a todo el mundo. Es difícil. Y algunos podrán decir, bueno, eso es una utopía. Puede ser, sin embargo, vamos a decir lo que puede ser posible. Un esfuerzo con dedicación es como cuando el Señor en el Evangelio nos ordena amar al enemigo. Y de repente meditamos, reflexionamos y decimos, ay, eso es imposible. Eso es una utopía. Eso no se puede dar y no es cierto. Es posible. Cuántas veces por ahí de repente tenemos algunos casos donde nos comentan. Fíjate que te voy a presentar a mi compadre aquí. Un día yo nos andamos agarrando a balazos. Éramos enemigos, pero enemigos. Y mira, ahora es mi compadre. Ahora lo estimo mucho, lo quiero mucho. Es decir, hubo un salto. Era su enemigo y ahora es su amigo. Es decir, es posible. Sí es posible. Nada más de que tenemos que ser muy maduros, Manzano. La madurez aquí juega un papel fundamental. La madurez, el respeto, el ponerse en los zapatos del otro, porque a veces podemos criticar actitudes del otro, pero no sabemos por lo que ha pasado. No sabemos cuál es su situación, no sabemos a veces si ese gesto que hizo, lo hizo, a lo mejor trae una molestia, un dolor físico y muchas veces malinterpretamos y expresamos. No, pues ya me hizo una mueca, me vio mal, pues ya me cayó mal, no lo quiero volver a ver en mi vida. Yo creo que sí tenemos que ser muy maduros aquí, tenemos que ser muy respetuosos y sobre todo ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué traerá el otro? ¿Qué traerá dentro de sí? Por lo que estará pasando. O sea, las relaciones humanas es un arte realmente. Es la manera como tú tratas a los demás. Y nuestra felicidad, fíjate, porque hay que decirlo, nuestra felicidad y la de muchas personas depende en gran parte de la forma en que tratamos a los demás. Nuestros problemas con los miembros, por ejemplo, de la familia o con los vecinos, pues vienen por fallas en las relaciones humanas. Son fallas en las relaciones humanas. Yo creo que practicándolas debidamente la situación cambia. La respuesta es sí, definitivamente sí. Si las practicamos de la manera adecuada, de la manera correcta, la situación tiene que cambiar. Y esto es muy común. Como el ejemplo anterior que vimos, así hay muchos ejemplos donde dos personas se caían mal y se caen muy bien. Donde dos personas no se podían ni ver. Ahora ya todos los días andan juntas. Incluso ya son novios o son esposos, etc. Fíjate que las relaciones humanas tienen una función y hasta una clasificación. Tenemos como función precisamente que las relaciones nacen de la convivencia o el trato con las demás personas. Inclusive por la simple forma de hablar por teléfono, saludar a un compañero de trabajo o de escuela, discutir acaloradamente, ¿por qué no? Preguntar dónde queda una calle, o sea, hay 20 formas de romper ese hielo y comenzar un diálogo que permite una relación primaria. Y una relación más a fondo es aquella donde ya inclusive existe algún interés mutuo o de una de las partes por un servicio, un beneficio o un favor, ¿verdad? De esa manera, de cualquier forma, por ejemplo, en las secundarias se me antoca tanto que cuando uno ocupa algo de los demás, hasta va y medio los barbea, ¿no? Este, anda uno ahí como los niños cuando quieren que el papá les deje salir a la fiesta. Papi, yo te quiero mucho. Ya dicen, a ver, ¿cuántas materias reprobaste? ¿Qué calificación sacaste, verdad? Pero va uno buscando cómo allanarse el camino para poder llegar a su fin. Porque definitivamente las relaciones humanas, sin una necesidad imperiosa del desarrollo del ser humano, este, tienen siempre una condición, una condición de relación y servicio con los demás. Sí, me hizo que me acordaras de una muy buena. Sí. Este, repente ahí, este, el hijo, mamá, ¿quieres que te ayude? Y luego la mamá, no, no tengo dinero, ¿eh? Te iba a pedir dinero. Bueno, ya es lo que produce precisamente en las relaciones humanas el factor importante del conocimiento de sí mismo y de los demás. Que ya, o como lo dicen, cuando tú ya, cuando tú vas, yo ya vengo, ya sabemos, este, de qué se trata. O, vamos a decir, en la medida en que se conocen las personas, no necesitan de las palabras para justificar acciones, momentos, relaciones, etc. ¿Por qué? Porque ese conocimiento les permite conducirse con mayor sencillez. Aquí, entre todo lo que pude leer durante la tarde, me llega de manera muy repetitiva el concepto de la actitud sencilla de cada uno para poderse relacionar con los demás. Sí, definitivamente creo que es clave dentro de las relaciones humanas que la persona sea sencilla, la sencillez, la humildad, la humildad que sale del corazón. Sí. Porque esa es la verdadera humildad, aquella que sale del corazón. Podemos conocer a una persona que anda impecable, con su traje muy fino, sus zapatos muy finos. Y puede ser una persona muy humilde, muy, muy humilde. De la misma manera, podemos conocer a una persona que no trae unos trapos dignos y realmente puede ser un altanero y respetuoso. Bueno, pues vamos a la segunda pausa. Esto se está yendo muy rápido, pero ahorita regresamos. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de Radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Y el tema que estamos tratando el día de hoy es un tema mucho, muy interesante. Es un tema que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, todos los días. Todos los días. Porque el tema son las relaciones humanas y las relaciones humanas son la manera como tú tratas a los demás. ¿Cómo tratas tú a los demás? Y los demás, pues es todo mundo. Tu familia, tus vecinos, tus colaboradores de trabajo, las personas que te encuentras en la calle. Cualquier persona, pues es fundamental el hecho de que sepamos algunos aspectos sobre este tema, las relaciones humanas. La manera como tú tratas a los demás. Esas son las relaciones humanas. Y dentro de las relaciones humanas, Alberto, si es muy importante que tengamos conciencia y deseemos tener amigos, pues ser apreciados y escuchados. Yo creo que mejorando nuestro modo de relacionarnos, pues lo obtendremos. Y el cristiano, como cosa curiosa, que aspira a seguir a Jesús muy de cerca, no lo hará si no sabe tratar bien a sus prójimos. Ya que la caridad es el fundamento de toda la vida cristiana. La caridad es el distintivo de todo creyente. Y qué podríamos decir al respecto para mejorar las relaciones humanas, ya como una cosa práctica. Bueno, pues podríamos decir que hay mandamientos dentro de las relaciones humanas. Hay mandamientos que debemos de tener en cuenta. Me llama mucho la atención, por ejemplo, uno de los mandamientos de las relaciones humanas es llamar a la persona por su nombre. Eso es muy interesante. Llamar a la persona por su nombre. De repente expresamos mucho, oye tú, oye tú muchacho, o sea, oye tú muchacha. Y a veces no es lo correcto porque es un colaborador de trabajo, porque ya lo conocemos, porque sabemos su nombre. Y de esa manera, pues estamos expresando en cierta forma que no nos interesa su persona. Ya ves que la liturgia del domingo nos marcaba así precisamente como Jesús fue llamándole a cada quien por su nombre. Y la reflexión de lo liturgista nos llevaba en ese mismo sentido. A cada uno de nosotros también nos llama por nuestro nombre. Y este primer mandamiento de las relaciones humanas precisamente nos dice que hablemos a las personas amablemente. Que no hay nada más agradable como una frase alegre para saludar a las personas. Sí, 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 por supuesto, imagínate, si tú a una persona en primer lugar lo llamas por su nombre. Oye Luis, oye Teresa, y además de eso le sumas la amabilidad. Wow, wow, no, 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 no. Y así es un día. No, 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 sí, realmente es una de las reglas, es un mandamiento de las relaciones humanas. La amabilidad, una persona de calidad humana, pues es una persona que es muy amable. Y ahorita en estos tiempos ser amable no es muy sencillo. El estrés, las preocupaciones de la vida, las enfermedades, todo eso ocasiona a veces en el ser humano molestia, enojo, rabia. Y no hace que aterrice ese don, porque es un don la amabilidad, un don que cualquier ser humano puede expresar. También estamos capacitados para ser amables, estamos capacitados. Dios nos ha capacitado para que seamos amables. Así como el bebé no habla en ese momento, pero está capacitado para hablar. Así como el bebé no puede caminar en ese momento, pero está capacitado para caminar. De la misma manera, hay algunos seres humanos que a lo mejor, muy pocas veces o a lo mejor nunca han sido amables, pero están capacitados para ser amables. Dios les ha dado ese don. Fíjate que en estos mandamientos creo que el tenor fundamental es, primero, mi actitud hacia los demás. Este, hablarle a las personas, llamarlas por su nombre, ser amable y servicial, ser cordial. Y después ya viene uno muy interesante, que dice, sonríe a la gente. Y yo creo que está viendo muy rápido. Dicen, dicen, se necesitan 25 músculos para fruncir el ceño y nada más 15 para sonreír. Entonces, son una serie de acciones, actitudes que nos permiten realmente hacer que la otra persona sienta, sienta que nosotros queremos cortar esa brecha que hay entre la relación de las personas. Sí, pero fíjate, vamos dando un ejemplo muy completo. Uno, llama a la persona por su nombre. Dos, sé amable con esa persona. Tres, sé servicial y sé amigable. No, 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 pues ahí la llevas. Ahí la llevas. Ahí vas construyendo. Y realmente la otra persona no tiene por qué poner un pero. No tiene por qué poner un pero. Óyeme, si la persona ya te llamó por tu nombre, ya esta persona fue o está siendo amable contigo, la persona está siendo servicial contigo. Vamos a poner un ejemplo muy claro, Alberto. Una secretaria. Una secretaria que de repente conoce a la persona. Don Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué se le ofrece? Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Ahí, esa secretaria ya llamó por su nombre a la persona. Está siendo amable y está siendo servicial. Sí. Ojalá todas las secretarias fueran así. Todo va a partir definitivamente desde nuestra propia actitud. Ya ves que, por ejemplo, dicen, oye, vamos a la fiesta. Ay, no, se va a poner bien aburrido. Sí. El aburrido es uno. Sí. Porque cada uno decide si se divierte, si comparte, si se relaciona con los demás. Que una fiesta es para eso, para compartir las alegrías con los demás. Sí, por supuesto, y que realmente no hay pelea entre ser creyente y ir a alguna fiesta. No se pelean. Muchas veces se cree eso, ¿no? Sí. Es creyente. Ah, pues, no puede ir a la fiesta. Ah, caray. Sí, o sea, pues, sí, Jesús estuvo en las bodas de Caná, Jesús andaba en la boda de Caná y hasta fue generoso en vino. Le regaló a los recién casados vino y era un vino de mucha calidad. Así que no se pelea, no se pelea porque de repente como que tenemos esa concepción, ¿no? De que, ay, es creyente, pues, ya te amolaste, no tienes que ir a fiestas, ya no tienes que salir y no va por ahí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Podríamos decir lo siguiente aquí. Algunas denominaciones cristianas ciertamente incorporan en su proyecto de vida un proyecto muy rígido, muy fuerte. Entonces, ¿quién está detrás de este proyecto? Pues, definitivamente el pastor. Sí. El pastor está detrás de este proyecto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pastor fue alcohólico, drogadicto, etcétera, y él va a ser muy rígido, muy fuerte con su feligresía y les va a prohibir al 100% las fiestas, el vino, etcétera. Pero aquí tenemos que decir que el pastor está equivocado, ¿cierto? Porque el proyecto de vida es para él, no es para todos. Es decir, si él incluye el proyecto de vida para todos, pues realmente va a crear una feligresía donde no va a haber fiestas, va a crear una feligresía donde el individuo que va a hacer su carne asada pues ya no puede tomarse una cervecita con su carne asada porque pues ya su pastor se lo prohibió y no va por ahí, no va por ahí. Realmente cada persona es distinta. Hay personas que manejan muy bien el licor. Sí. Hay personas que no lo manejan y de acuerdo a eso, pues es como tiene que actuar la persona. Si la persona es alcohólica, pues realmente pues cero, cero como dicen por ahí. Si la persona es muy inteligente con el licor, si lo sabe manejar, si es prudente, no tiene nada de malo que se tome un vinito, no tiene nada de malo que se tome una cervecita. No hay nada de malo. En esta primera mitad de los mandamientos de las relaciones humanas hago una correteada síntesis. Sí. Hablar amablemente, sonreír a la gente, llamar a las personas por su nombre, ser agradable, resaltar las buenas cualidades, tener consideración hacia los sentimientos de los demás y estar dispuesto a prestar servicio. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de Radio Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo. Y nos gustaría que nos dijeran que les está apareciendo el programa. Llámenos al 608-3652. 608-3652. Les doy una vez más el teléfono para que nos digan si les está gustando el programa. Alguna pregunta que tengan, con mucho gusto. Se los damos. 6-6-08-3652. 608-3652. Quisiera saludar a la gente de la comunidad de Nuestra Señora de Lourdes, en la presa. Que el fin de semana pasado tuve buenos comentarios del programa. Allá también nos escuchan. Y andaba por allá de turista con Tutocayo. Y ahí platicando, sí, la gente. Hay que darle un postercito para ponerlo por allá. Sí, ¿verdad? Hay que... Para que lo tengan y lo recuerden. Pues, estamos en esta última parte ya. Definiendo las relaciones humanas. Y estábamos viendo los mandamientos de las relaciones humanas. Que nos permiten aumentar el nivel de entendimiento. Crecer en las relaciones. Nos permiten crecer. Nos permiten reducir los conflictos. Sí. Nos permiten un ambiente más armonioso. Sí, sí, por supuesto. Ya es conveniente una repetida. Recuerden, si es fundamental, pues, llamar a la persona por su nombre. Ser amable con la persona. Ser servicial con la persona. Ser cordial. Sonreírle a la persona. Esto va a costar mucho a algunas personas. O nos va a costar. Que de repente no estamos... No están muy acostumbradas a sonreír. Entonces, sí, aquí sí hay que esforzarse un poquito por sonreír. Es decir, muchas veces la persona cae bien únicamente por su sonrisa. Cierto. Por eso, nada más. Oye, aquella persona me cae bien. Y eso, pues, no sé. ¿Has platicado con ella? No, nunca. Pero me cae bien. Pues, será por su sonrisa. Porque siempre trae una sonrisa. Así es. Yo creo que es por eso. Me cae bien. Bien, como cosa curiosa, la sonrisa puede ser mágica. La sonrisa puede darnos muchas sorpresas, mucho, muy positivas. Pero algo muy importante que debemos de tener en cuenta en este tema de las relaciones humanas es algunas maneras para que los demás nos aprecien. Y esto, por supuesto, va a fortalecer también las relaciones humanas. Una de ellas es muy interesante. Hablar bien de las personas. Defenderlas cuando no estén presentes. Defenderlas de habladurías. ¿Cuántas veces por ahí estamos en una reunión? Están hablando muy mal de una persona. Esa persona puede ser nuestra amiga. Esa persona, pues, a lo mejor apenas la estamos conociendo. Y como cosa curiosa, si nosotros defendemos a esa persona, tarde o temprano le van a contar que la defendimos. Y, por ejemplo, ahí va a haber una reacción muy interesante de la otra persona. De agradecimiento, de decir, oye, esta persona, pues, de por sí me caía bien, ahora me cae más bien. Esto fortalece las relaciones humanas. Se dice, de hecho, que un verdadero amigo es aquel que te critica de frente y te defiende a las espaldas. Eso es fundamental. Eso es fundamental y eso es un don, ¿verdad? El hecho de hablar en la cara, expresar. Y el hecho de, cuando no estés tú presente, pues, defender a esa persona capa y espada. También, pues, hablar bien de sus buenas cualidades o de cosas que hizo bien, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuántas veces por ahí hacemos algún comentario positivo de una persona? Incluso respaldarla. La persona está expresando alguna idea y respaldarla. Yo creo que tenemos que apoyar la idea de Luisita. La idea de Luisita es muy buena. La idea de Luisita la podemos incorporar en nuestra vida, etc. Ups, esto, olvídate, va a fortalecer las relaciones humanas. Definitivamente, las relaciones humanas tienen algunas condiciones fundamentales para que estas se den y se den positivamente. Hay que tener apertura, hay que ser sensibles, hay que ser sociables, hay que tener respeto hacia los demás, hay que adaptarse a los núcleos con los que uno se va desarrollando y hay que ser siempre objetivos. Sí, por supuesto. Y nos da mucho gusto que nos estén hablando, ya empezaron a hablarnos, nos empiezan a felicitar sobre el programa. Recuerden, nos pueden hablar al 608-3652. Les vamos a agradecer mucho sus llamadas. 608-3652. Y tenemos algunas llamadas, como María del Pilar, que felicita al programa, y sé que le gusta mucho el programa. Pues, te agradecemos, María del Pilar. A Teresita Núñez, también le agradecemos por las felicitaciones que nos hace. Y, por supuesto, a todos los que están llamando, le agradecemos mucho que les guste el programa. Y, además, el tema está muy bueno. Está padre. Tenemos, entonces, en la segunda parte de los mandamientos, nos quedaban cinco, nos quedamos cinco, nos quedan cinco. Y nos dice uno, interésate sinceramente por los demás. Este, ya lo habías comentado, este, el tener esa preocupación que la otra persona sienta que realmente es importante para ti. Ser generoso en elogiar y cuidadoso en criticar. Y ahí lo decíamos también, principalmente en cuanto a nos referimos a las personas y hablamos acerca de ellas. Este, normalmente, buscamos más que nada, o mofarnos de ellas, o sacar sus errores y defectos. En lugar de reconocer las virtudes que las demás personas tienen, a mí, de manera muy particular, a veces me sorprende cuando algunas personas se acercan y dicen, es que yo estoy aprendiendo esto y esto y esto de ti, y digo yo, ay caray, entonces me están poniendo más atención de la que quisiera. Sí, pero es actitudinal, más que nada, y eso es muy importante. Y a la persona que uno elogia normalmente le suena la pila al máximo. Pero además, lo siguiente es aprender a captar los sentimientos de los demás. Por eso decía hace rato, el mirar, buscar la mirada de la otra persona, tratar de entender el trasfondo de sus palabras y de sus acciones, nos permite entendernos y de esa manera colocarnos un poco, como lo dicen en sus huarachas. Sí, por supuesto, y qué me dices de emplear palabras de respeto, el empleo de palabras de respeto, sobre todo cuando va comenzando una relación, es fundamental. Dignifica a la persona. Por supuesto, imagínate, dispense usted, gracias, decía mucho el Papa Francisco, hay que decir gracias y por favor. Definitivamente. Gracias y por favor, dice el Papa Francisco, que tenemos que utilizar mucho esas dos palabras. Es usted muy amable, perdone que lo moleste. Son palabras mágicas, son palabras que tenemos que utilizar más en nuestro vocabulario y que va a enaltecer las relaciones humanas. Fíjate que aquí el penúltimo nos dice, preocúpate por la opinión de los otros, pero aquí me llaman la atención las cualidades del auténtico líder, de aquel al que tratamos de relacionarnos, es de nosotros saber escuchar, aprender y elogiar. Y el último es aportar los buenos servicios que sabes hacer. Y ese se me hace fundamental. Ser servicial en aquello en lo que eres bueno, eres especialista o tienes el conocimiento, no tienen mucho las demás personas. Yo tengo un vecino que todos los días sale a barrer, él fue intendente por 30 años. Y todavía sale como que se quedó con la cuerda, le digo yo. Y estoy seguro que si tú me ves a mí, ¿cómo agarro la escoba te burlas de mí? Porque no sé barrer, ¿verdad? Pero en aquello en lo que tú sabes hacer y eres especialista, contribuye y aporta con los demás. Por supuesto, pero fíjate algo también fundamental dentro de las relaciones humanas es saludar en fechas importantes para la persona, por ejemplo, en el cumpleaños, en el día de su santo, en el día de su graduación, etc. Otro aspecto también fundamental, alentarlos cuando tienen problemas o tristeza en la cárcel, en problemas económicos. Dicen por ahí que en la cárcel, en los problemas económicos es donde se conocen los verdaderos amigos. Y es cierto, ¿verdad? Y una de las principales formas de relacionarnos con los demás es la conversación bien llevada. Pues les agradecemos, está timbrando el teléfono y les agradecemos todas las llamadas que hemos recibido. Y pues ojalá les haya gustado este tema. Nos vemos el próximo jueves. Con la bendición de Dios, que tengan una bella noche. Y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, Católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, Católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día. Y te esperamos en la siguiente emisión. ¡Gracias! ¡Gracias!